El costo de la canasta básica ha continuado subiendo, esto viene a dificultar para adquirir los 53 productos que la componen. Para el economista Huelvin Romero, el problema no es el precio, sino los salarios de cada trabajador que son muy bajos. El tema para mí sigue siendo el problema de la voluntad de incrementar los salarios. Nicaragua tiene los salarios más bajos de Centroamérica, para comenzar. Tanto en salario mínimo como en salario promedio, son los salarios más bajos de Centroamérica. En segundo lugar, como está ahorita los salarios mínimos, por ejemplo, hay dos salarios que están iguales o inferiores a la línea de pobreza extrema. Para mí es un total contrasentido que en el país estemos luchando para erradicar la pobreza y que fijemos los salarios por debajo de la línea de pobreza extrema. Hay colegas economistas que plantean que en realidad el salario mínimo no importa porque nadie devenga eso. Pero cuando uno va al campo, muestra un botón, yo tengo que asumir que en realidad a los trabajadores agrícolas, agropecuarios, se les está pagando el salario mínimo. Y estamos hablando de un tercio de todo el empleo del país. Eso es el sector agropecuario. Por consiguiente, aproximadamente un tercio del empleo del país está devengando un salario por debajo de la línea de pobreza extrema. Y del conjunto de las 10 actividades que están en la tabla de salario mínimo, solo 3 logran superar la línea de pobreza general. Eso quiere decir que lo que tenemos es que los salarios son muy bajos. Romero indicó que cómo se incluyen los productos a la cesta familiar. El tema de la selección de los productos se corresponde con las encuestas de medición de nivel de vida. En las encuestas de nivel de vida se pregunta a la familia qué son los productos que están consumiendo. Entonces, a partir de los productos que consumen y su aporte kilocalórico, se decide qué productos se incluyen para que la persona logre alcanzar las 2.300 o 2.400 kilocalorías, que es lo que recomendó el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá para el caso de Nicaragua. Se estima que la canasta básica cerró en el 2021 con un costo de más de 16.000 córdobas. Noticias 12, Darlene Tellez.